Las subidas de los últimos meses en ACCIONA le han permitido mejorar sustancialmente su serie de precios en el largo plazo. El valor consiguió superar la resistencia de los 69 euros y se enfrentará al nivel clave del largo plazo que presenta en los 80 euros. Este nivel de precios nos haría pensar en la continuación de las subidas para los próximos meses. No obstante, para llegar a este nivel de precios aún tiene que revalorizarse más de un 10%, y para ello tiene que confirmarse el final de la corrección del corto plazo que iniciara a mediados del pasado mes de abril. La superación de los máximos anuales situados en los 74,84 euros sería la señal que estaríamos esperando. Por debajo del soporte clave se encuentran los 66,73 euros, mínimos anuales alcanzados hace tan solo unas sesiones. La pérdida de este nivel de demanda confirmaría una extensión de los descensos que bien podrían buscar la media de 200 sesiones, promedio que coincide con el soporte de los 60 euros.